Más información política, pero esa vez desde el Congreso de la República con Jimmy Chinchalli. Jimmy, adelante. Bueno, mientras conversaba con Juan Cheput, nosotros también dialogábamos con Luisa María Cuculiza, quien cuestiona precisamente a Juan Cheput o a los que están hablando de que por qué el fiscal de la Nación viajó a Costa Rica para indagar más sobre el caso de Alejandro Toledo. ¿Qué dijo Luisa María Cuculiza? Vamos a escucharla. Presidente Alejandro Toledo y Coteo. Bueno, francamente que me da pena. Me da pena como persona, me da pena como expresidente, pero no se puede basar una vida a base de mentiras. Una mentira trae a otro y la otra trae a otro. Lo que a mí me llama la atención es que hay gente que se está quejando que el fiscal viajó. Entonces, si no hubiera viajado, había gente que diría, ¿por qué no viajó? Dejen trabajar a ese hombre. La potestad de él es averiguar, fiscalizar y ver qué se hace. El fiscal puede ir donde le da la gana. Nadie le puede impedir que haga su trabajo como él crea conveniente. Para eso es autoridad. Dicen que el APA del fujimorismo está detrás del fiscal. Ay, por favor. ¿Qué tiene que hacer la política acá con la función del fiscal de la Nación? En absoluto. El hombre tiene la potestad de hacer lo que él cree conveniente para tener que juzgar al señor Toledo. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el futuro de Alejandro Toledo? El futuro lo veo medio negro. Pero ya las autoridades dirán qué cosa tienen que hacer. La voz del expresidente negándose a sí mismo cuando el comercio le da. Terrible. Terrible. Eso no puede ser. No puede ser como hemos tenido un presidente que lo único que ha hecho de su vida es mentir. Yo me he mantenido siempre al margen, al margen. Pero ya en estas circunstancias ya uno tiene que decir basta. Basta la mentira porque a base de mentiras no se construye ni siquiera una persona menos un país.